Se te nota la mirada Estás igual Tratando tu vida en esta sustancia Todos los fines de semana tienes que buscar Al un camello Ahora eres joven, tienes que despertar No te das cuenta que la cabeza te empieza a fallar Cuando piensas seguir así Si te creíste que eso es el boom Desde el principio te has equivocado Es lucha y actitud Para destruirte ya está el estado Y con sus drogas en tu vida ha entrado Si quieres de lucha, organízate A tu cama y yo no le importa tu salud Para destruirte ya está el estado Y con sus drogas en tu vida ha entrado Si quieres de lucha, organízate A tu cama y yo no le importa tu salud Se te nota la mirada Que vives desquiciada Por una sustancia que marca tus fines de semana Se te nota la mirada Que no te encuentras bien Pero sigues con lo mismo Hace más de treinta años que nací en mi casa Y aún resistimos Algunos se quedaron a medio camino Pero seguimos los que los sentimos De Perú hasta Ecuador De Chile hasta Brasil De Argentina a Venezuela Las buenas son las lamas De México hasta Japón De España hasta Berlín De Cataluña Al País Vasco Son los punts Somos la rebelión Una juventud que quiso alcanzar el mando de sus propias vidas Somos la rebelión, una juventud que quiso alcanzar el mando de sus propias vidas Muchas quisieron vendernos a las multis y algunas ya lo han hecho El pura es cultura anticapitalista Echamos los propias vidas Grupos de mierda que tocan para dinero ganar No son puros y son nada Y si es que quieren vender nuestra cultura a un precio burgués Que se vayan a la llena Nunca podrás entender que el pura nació para crear Una alternativa Una alternativa que siempre tendrá que ser Nuestra forma de vida Hace más de treinta años que nacimos Y la resistimos Algunas se quedaron a medio camino Pero a seguir las de los de mi Oh 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 Hoy te siento aquí La necesidad de abrazarte una vez más Recordar tu calor me hace temblar De emociones, autoridad, pisados y fronteras Separan las vidas de gente que sabe que quizás no será más Me encanta recordar los momentos compartidos Que recuerdan que aún quedan personas que aún creen en el amor Tus fronteras, tus banderas, nunca lograrán separar Lo que sienten las personas, por mucho que nos quieras controlar Tus fronteras, tus banderas, nunca lograrán separar Lo que sienten las personas, por mucho que nos quieras controlar Hoy te siento aquí Aunque sé que lejos estás Pero hoy estás en mí Frontera artificial Que separa el amor Confusionando la amistad Siento en mí Siento en mí la necesidad De abrazarte una vez más Recordar tu calor Recordar tu calor me hace temblar De emociones, de emociones Me hace temblar De emociones, de emociones De emociones, de emociones Me hace temblar Entonces en una casa está abandonada Y ellos solo la quieren para especular Horas de trabajo, limpieza y arreglar Los desperfectos de tener la abandona Es un esfuerzo y pierdes tiempo Pero en algún lugar tú debes vivir La primera noche, dos veces de mierda Que los especuladores se deberían tragar Ocupación, ocupación para vivir, para crear Ocupación, ocupación como vivienda O centro social Se oyen sirenas, ya vienen con manos Con su violencia, no te dejan vivir Ni en la calle, ni en la resistencia Para la violencia, para defender intereses comunes Por una vivienda, por una cultura Libre de crueldad Mientras hayan casas que estén vacías Y abandonadas Habrá que ocupar Ocupación, ocupación Para vivir, para crear Ocupación, ocupación como vivienda O centro social Ocupación, ocupación Ocupación, ocupación Un suicidado se quita la vida Se la roba el sistema anulándole sus ansias de libertad Un suicidado se quita la vida Se la roba el sistema anulándole sus ansias de una vida Más bella y más digna tendencia a suicida Tendencia a suicida Tendencia a suicida Tendencia a suicida Hasta que se escape la vida ¿Cuántas veces te cortaste con hojillas? En un sucio rincón no veías la salida ¿Cuántas veces no pensaste en las pastillas? Pero no te atreviste, aún amabas la vida ¿Cuántas veces no pensaste en una larga caída? Pero no te atrevías, te sujetaba la vida Tendencia a suicida Tendencia a suicida Tendencia a suicida Tendencia a suicida Hasta que se escape la vida ¿Cuántas veces no pensaste en una larga caída? ¿Cuántas veces no pensaste en una larga caída? Odia el sistema y ama la vida Tendencia a suicida Y ahora estoy aquí, pensando en ti mi compañera Porque no estás junto a mí, te han encerrado en una celda Y tú estás allí, mirando los barrotes que te encierran Pensando que los fabricaron obreras para su propia represión Pero no sufras en la calle, aún somos muchos más Y en la lucha seguirán, seguirán Pero no llores, los barrotes de la celda cederán Y algún día libre serás, serás Y ahora estoy aquí, pensando en ti mi compañera Porque no estás junto a mí, te han encerrado en una celda Y tú estás allí, mirando los barrotes que te encierran Pensando que los fabricaron obreras para su propia represión Pero no sufras en la calle, aún somos muchos más Y en la lucha seguirán, seguirán Pero no llores, los barrotes de la celda cederán Y algún día libre serás, serás Encerrada por querer luchar por la libertad De las nuevas generaciones, dejarles un mundo de verdad Encerrada por querer luchar por la libertad Donde ya no se recuerde la palabra militar Encerrada, torturada, pisoteada, golpeada Encerrada, pisoteada, torturada Por este estado fascista y todo su capital Y ahora estoy aquí, pensando en ti mi compañera Porque no estás junto a mí, te han encerrado en una celda Y tú estás allí, mirando los barrotes que te encierran Pensando que los fabricaron obreras para su propia represión Hoy me he levantado la cresta Y he agarrado mi tabla, me he tirado a la marea Hoy hay olas que te cagas, que mierda que hay en el agua Y han llegado los surfers picos, que se te rompa la tabla O que mueras en el pico No hay nada como ver, no hay nada como ver Un surfer pijo muerto No hay nada como ser, no hay nada como ser Un panquisurfero Llegan con sus Coca-Cola Y sus furgos llenas de tablas Yo como tengo una sola Por chulo te salto la ola No hay nada como ver, no hay nada como ver Un surfer pijo muerto No hay nada como ser, no hay nada como ser Un punkisurfero Aquí seguimos luchando, aquí seguimos protestando contra lo que no nos parece bien Aquí seguimos luchando, aquí seguimos protestando contra el poder Somos un grano en el culo, para el poder no dejaremos de joderles hasta vencer La retirada es lo único que no se debe hacer, la lucha debe ser continua si no queremos perder Si no queremos perder El puno ha muerto, 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 el puno ha No faltarán, no faltarán Una cosa es violencia y otra autodefensa El Pum no ha muerto, el Pum no ha muerto, Pum no ten El Pum no ha muerto, el Pum no ha muerto, Pum no ten Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 Si George Bush está cuerdo, si Zapatero está cuerdo Yo prefiero estar loco, porque su cordura no me gusta a mí Prefiero estar loco, no quiero estar cuerdo y quiero destruir esta sociedad Prefiero estar loco, no quiero estar cuerdo y quiero destruir esta sociedad Sé que te puedes escandalizar, si una falda tú me ves llevar Pero prefiero ser puta, prefiero ser un putón, que ser el presidente de la nación Sé que te puedes escandalizar, si a alguien tú le ves sangrar Pero me importa una mierda lo que puedas pensar, me encantan las ojillas de afeitar Prefiero estar loco, no quiero estar cuerdo y quiero destruir esta sociedad Prefiero estar loco, no quiero estar cuerdo y quiero destruir esta sociedad La cocaína nunca me agradó y me sentía mal con el Speed Por eso yo adoro, por eso me encanta a mí, meterme rayos de azúcar por la nariz Ser macho o hembra me da igual, yo quiero ser persona y ya está Y relacionarme libremente en esta absurda sociedad Prefiero estar loco, no quiero estar cuerdo y quiero destruir esta sociedad Prefiero estar loco, no quiero estar cuerdo y quiero destruir Y quiero aniquilar y quiero asesinar esta sociedad Prefiero estar loco, no quiero estar cuerdo y quiero destruir esta sociedad